Lo primero que debe hacer es pagar oportunamente. Existen formas de hacerlo más fácil. Pregunte en su banco la fecha de pago y cómo funciona cuando el día es festivo. Cada mes revise el día de pago y organice con tiempo la forma en que va a pagar. Evite olvidos o inconvenientes de último minuto. Si la fecha de pago no concuerda con el día en que tiene el dinero para pagar, solicite al banco que la fecha de pago se corra para el día que más le sirve. Trate de pagar el valor mínimo o un poco más. No deje de pagar 2.000 o 5.000 pesos porque aunque sea muy poco, queda registrado como un valor en mora. Si uno cumple juiciosamente con su obligación financiera, va formando su patrimonio. La vivienda es totalmente propia cuando termine de pagarla. Entonces en la medida en que cumpla con los pagos va teniendo un porcentaje mayor de esta cada vez. Adicionalmente con las cuotas se cancelan los seguros de vida y de incendio y terremoto. Es importante por esto pagar cumplidamente para que si se presenta alguno de estos iniestros, pues la obligación, el patrimonio del deudor esté cubierto. Es importante que sepa también cómo actuar ante las señales de alerta. Por ejemplo, si tiene todos los cupos de las tarjetas de crédito y de los créditos rotativos al tope. Si cancela frecuentemente con mora o con atraso sus obligaciones. Si tiene que posponer cosas importantes porque no tiene el dinero para ello. Por ejemplo, una cita médica. Si paga los gastos básicos del hogar, por ejemplo, el mercado con tarjetas de crédito le defiere muchas cuotas. Si para pagar un crédito solicita otro de mayor tasa. Digamos que hay como todas esas señales entre las cuales las personas deben estar atentas. Si las identifican, pues es importante conservar la calma, trabajar en el presupuesto familiar primero y disminuir los gastos innecesarios. Finalmente, conserve la documentación de su crédito. Organice un archivo con toda la documentación relativa a la compra del inmueble y a la adquisición del préstamo. Le serán útiles para cualquier trámite.